¿Qué tal amigo? ¿Cómo estás? Mi nombre es Jaime Sánchez Reina y nada más para preguntarte un dato. ¿Ya tienes comercial en Facebook? No, aún no lo tienes. Contáctate con nosotros. Te podemos hacer el comercial y podemos hacer que tu producto o tu negocio impacte de mejor forma. Ya sabes, Jaime Sánchez Reina, estamos contigo. Y te vamos a llevar hasta las nubes en 4x4, todoterreno.